En esta clase voy a mostrarte cómo usar Google Traductor paso a paso, para eso accedes a www.google.com y luego en el cuadro de búsqueda vas a colocar Google Traductor, luego Enter y aquí nos muestra las dos opciones para colocar un texto y traducirlo. En mi caso yo ya tengo un texto que voy a traducir, se encuentra en este documento Word, selecciono este párrafo, clic derecho, copiar o control C y lo pego a la izquierda, clic derecho, pegar o control B, se encuentra en inglés y lo ha traducido al español. Aquí se muestra ya la traducción al español y también puedes cambiar los idiomas, a lo mejor se encuentra el texto en otro idioma y lo puedes traducir al español o también a otro idioma. Ahora voy a bajar el scroll hacia la parte inferior y voy a acceder a la plataforma de Google Traductor, accedemos aquí a Traductor de Google y ahora sí ya accedemos a la plataforma de Google Traductor, cierro esta ventana, la URL del sitio web del programa la voy a dejar en la descripción del video y en los recursos para que puedas acceder rápidamente. Aquí nos muestra una opción detectar idioma, voy a acceder nuevamente a mi documento Word, ahora voy a seleccionar el primer párrafo, clic derecho, copiar o control C y lo pego aquí con clic derecho, pegar o control B y he detectado el idioma, el idioma detectado es el inglés y a la derecha me va a mostrar la traducción del párrafo al español. Aquí tú lo puedes traducir a cualquier otro idioma, en nuestro caso ha detectado el inglés y lo puedes traducir a otro idioma. Ahora voy a abrir una nueva pestaña y voy a acceder a un artículo en inglés, voy a colocar Digital Marketing en Google, enter, Bajamos el scroll hacia la parte inferior y voy a ir donde dice Digital Marketing Wikipedia, accedemos a este artículo, se encuentra en inglés, ahora voy a seleccionar la URL de este artículo, la seleccionamos, control C y lo pegamos aquí con control B. Muy bien, ya a la derecha nos muestra ya la URL, pero si accedemos al sitio web nos mostrará el artículo en español, accedemos al sitio web. Puedes traducirlo a otros idiomas, en nuestro caso voy a traducirlo a español, accedemos. Y aquí se muestra el artículo en español, aquí se encuentra en inglés y aquí ya se encuentra traducido al español, recuerda que puedes traducirlo en otros idiomas, de inglés a otros idiomas, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a subir un archivo, accedemos a documentos, a la derecha de texto, y aquí puedes seleccionar un archivo en formato Word, formato PDF, también puedes subir diapositiva PowerPoint, archivo de texto blog de notas o también hoja de cálculo de Excel. Yo voy a ir a explorar ordenador, accedemos, y aquí voy a seleccionar un archivo Word que se encuentra en inglés, aquí está el archivo, clic, desadjunto el documento, ahora voy a ir a traducir, y aquí me muestra el texto del documento traducido al español, lo selecciono todo, luego clic derecho, copiar o control C, regreso a mi documento Word, presionas Enter con tu teclado para ir a la siguiente hoja, y luego control V para pegar el texto traducido, aquí se muestra el texto traducido al español, y en la primera hoja se muestra el texto en inglés, ahora voy a mostrarte como instalar una extensión de Google Traductor en tu navegador Google Chrome, para que puedas traducir rápidamente sitios web que no se encuentren en español, ahora nos encontramos en Google, y voy a buscar lo siguiente, voy a buscar Web Store, Web Store, como se muestra en el blog de notas, lo colocamos en el cuadro de búsqueda, Enter, y vamos a acceder a Chrome Web Store, y vamos a ir a añadir a Chrome, añadir extensión, esperamos unos segundos, ya se instaló, cerramos esta ventana, y voy a acceder a aquí donde se muestra extensiones, accedemos aquí, y voy a fijar la extensión de traductor de Google, accedo a fijar extensión, y aquí se muestra ya la extensión fijada, ahora voy a cerrar esta pestaña, y voy a ir a la extensión, presiono clic aquí, y voy a colocar una palabra en otro idioma, voy a colocar name, nombre en inglés, voy a traducir, y aquí se muestra ya la palabra traducida al español, puedes colocar también oraciones o párrafos, ahora voy a ir a la parte superior derecha, al icono de lápiz, para cerrar esta ventanita, la cerramos, y ahora voy a cerrar esta otra ventana, clic fuera, y voy a ir nuevamente a la extensión de Google Traductor, presiono clic, y aquí vamos a ir a traducir esta página, accedemos, y aquí se muestra el artículo de marketing digital en español, aquí lo puedes traducir a otro idioma, si deseas, yo lo voy a traducir al portugués, aquí se encuentra el artículo en portugués, mostrar texto original en inglés, y puedes cambiarlo a otro idioma, yo lo voy a dejar en español, muy bien, y estos son los pasos para usar Google Traductor correctamente, bueno mis queridos amigos, eso es todo por esta clase, nos vemos en una próxima clase, un fuerte abrazo para todos ustedes.